Hoy estamos acá en la sede del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación para hacer entrega de un subsidio de 165.000 pesos al Ministerio Abapadre. El Ministerio Abapadre cumple una función muy importante en lo que es la parte pueblosina, en la calle Remedios Escalar de San Martín, al 1160 más o menos. Ellos tienen un comodero comunitario y hacen inclusión de muchos chicos de la zona en distintas actividades y por un pedido de Héctor, que es su presidente, que venían trabajando en lograr el fortalecimiento de la institución desde antes de esta gestión y bueno, hemos logrado después de mucho trajinar, caminar por el papelerío, el análisis del equipo técnico del Ministerio y logramos fortalecer la institución con el monto que les decía para poder comprar todo lo que tiene que ver con mobiliario y con todo lo que es un equipo gastronómico para que ellos puedan llevar adelante esta loable tarea que hacen de asistir a gente con comida, con merienda y distintas actividades que ellos hacen, que nos contaban de arroz con pollo para poder recaudar fondos, para poder seguir la construcción del templo de ellos, hacen lotería y bueno, todas estas cosas, todos estos elementos que llegan van a posibilitar que sea mucho más cómodo y poder tener mayores ingresos para poder seguir adelante con todo lo que llevan a cabo. Es una institución religiosa, pero nuestro fuerte trabajo es en ayuda a la comunidad, ¿no es cierto? Especialmente con los niños, todo este tema de la alimentación, la leche, todo lo que sabemos que está sucediendo con nuestros niños y entonces ahí comenzamos los trámites para poder conseguir las ayudas. Se ha logrado con mucho esfuerzo, de mucha gente, de que colabora, comparte. Recibimos ayudas, ¿no? Siempre hay ayuda de gente. Bueno, son todos elementos para comenzar ya con el comedor. Una de las cosas que hemos puntualizado también es con la gente adulto mayor, poderle darnos un plato de comida porque hay gente que va a pedirnos comida. Hemos hecho comida así y, bueno, la gente va a pedirnos. Ahora queremos construir, ¿no es cierto?, un salón de usos múltiples, el templo, la iglesia, bueno, y un salón de estudio también porque queremos poner un SEND de capacitación. Ya está en el proyecto también asentado eso. Un SEND de capacitación con salida laboral, ¿no?, para jóvenes. Que, bueno, ustedes saben la situación, ¿no?, que se vive y que hay jóvenes que, bueno, necesitan o no pueden seguir estudiando o no tienen los medios, pero sí pueden aprender un oficio, ¿no? Eso también está dentro del proyecto. ¡Gracias!